Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy te traigo un video sobre las obras de adecuación en las playas de Puerto Mocho. Y es que en días pasados el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dio inicio a las obras de adecuación del terreno para el proyecto de recuperación integral de la playa de Puerto Mocho en el barrio Las Flores de Barranquilla. Estos trabajos consisten en el mejoramiento y relleno de tierra en la zona a intervenir, así como también la realización de obras rígidas y la adecuación del sector con servicios públicos domiciliarios. También se adelanta de manera simultánea las labores de socialización con la comunidad sobre las áreas de servicio que se instalarán en la zona de la playa, como lo son las casetas de cocina y de turismo. Se hará una recuperación integral para que los caseteros vendan comida de calidad, de manera regulada y con los mejores cursos de preparación de alimentos y de servicio al cliente. A ellos se le entregará una playa con todas las garantías de servicios públicos y de salubridad. Este proyecto será finalizado y entregado al servicio antes de finalizar el año 2023. El alcalde Jaime Pumarejo ha manifestado que esto es una joya que estaba olvidada. Se tendrá que trabajar para que la gente sepa y venga de una manera ordenada, es decir, que sea una playa de primera categoría. La inversión para esta obra de recuperación de la playa y el tren turístico de Las Flores es de cerca de 90 mil millones de pesos. Además, los trabajos se conectan con el megaproyecto del ecoparque Ciénaga de Mallorquín, es decir, todo hará parte del mismo circuito ambiental y turístico. También se sostiene que la oferta principal para este proyecto de recuperación de la playa de Puerto Mocho es la gastronomía, seguido del sol y la playa, y se estudia trabajar en algunos deportes náuticos. De igual manera, la propuesta contempla una zona para bañistas, los ya mencionados deportes náuticos, cancha de voleibol, comedores y zonas de renta para equipos de agua. Este proyecto tendrá unas especificaciones de materiales autóctonos del sector que soporten los embates del clima y la intemperie. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Hasta un próximo video.